Luis Carlos, saludemos a Carlos Cataño, hoy fue el sepelio simbólico de García Márquez en su tierra natal, allá en ese pueblo enclavado en la tierra del Magdalena, del Magdalena Grande. Carlos Cataño, lo saludamos con notas del vallenato, del acordeón, de la huacharaca, de la caja. A usted en este adiós grande para García Márquez, Carlos. Muy buenas noches, yo los saludo desde Aracataca, el pueblo natal de García Márquez. Aquí se celebró un sepelio simbólico multitudinario y muy emotivo que recorrió las calles y que todavía no termina, porque en este momento se está celebrando una misa en su honor. Desde muy temprano repicaron las campanas y esto parece una jornada dominical de diciembre. Toda la gente se ha remolinado alrededor del parque central, en el que Gabo describía como el de la tertulia eterna. Allí se reunía con sus amigos, se están celebrando los últimos actos para el epílogo de estos cinco días de duelo. Una urna de cristal simbólicamente era el ataúd de Gabo y allí ingresaron algunos elementos de su mitología macondiana, es decir, pececitos que simulaban ser de oro, mariposas amarillas, flores amarillas y la mayoría de sus paisanos vestía prendas alusivas a su obra literaria. Dicen los cataqueros que han cumplido y lo han hecho de manera sobrada porque le brindaron un sepelio como el que él soñaba y como el que le confesó alguna vez a alguno de sus amigos directos en esas noches de parranda. Por el momento es toda la información desde Aracataca. Sigan ustedes en México.